Los trabajadores de la PASA, los trabajadores de la PASA de limpieza, aseguran pues que no han llegado a ningún acuerdo con el alcalde Iván Arias. El tema es por el pago de sus salarios adeudados, porque la verdad que hasta el día de hoy no les han pagado, y que la verdad que han dicho que si no llegan a un acuerdo van a suspender el recojo de la basura. Ahora, entonces es lamentable la situación en la cual atraviesa la municipalidad de la ciudad de la PASA. Es lamentable, está de cabeza la municipalidad, le ha quedado demasiado grande el cargo a Iván Arias. A una cosa tan sencilla Iván Arias no puede darle solución. Entonces yo no sé qué le está pasando a Iván Arias, que él planteó dar solución a los problemas desde el primer día, pero hoy la verdad que con esto nos está demostrando pues la incapacidad que tiene el alcalde para dar solución a los problemas. Y es lamentable, es lamentable lo que viene ocurriendo. Entonces he dicho, son pues 800 trabajadores a lo que se les está adeudando. Él no puede venir ahora a echar la culpa a los alcaldes anteriores. No, 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 él es el alcalde, solo un incapaz echa la culpa a otros alcaldes. Él tiene que dar soluciones desde el primer día y hoy la verdad que es un abuso, es un abuso que se está cometiendo con estos trabajadores porque todos necesitan comer. Entonces ojalá, ojalá puedan llegar a un acuerdo y dar solución a este problema tan sencillo. Es un problema tan sencillo que el alcalde pues hoy se viene haciendo inconvenientes. Esto es por no tener personas capaces a su lado y no dar solución a un problema que es de un justo derecho. Vamos a escuchar el pasaje pues de la intervención de los trabajadores de limpieza del municipio de la ciudad de La Paz. Es así que nos encontramos en vivo para COTV ya en frente de las puertas de la alcaldía paseña donde hay una manifestación por parte de los trabajadores de La Paz Limpia exigiendo sueldos y salarios que no se los habría cumplido por parte de la alcaldía. Por favor explíquenos, bueno, ustedes las demandas, el alcalde, bueno, desde la alcaldía se informaba que se tenía ya un acuerdo para el pago de sueldos. ¿Por qué es esta movilización ahora? No se ha llegado a un acuerdo, no se ha firmado tal acuerdo. Ayer a las seis de la tarde hemos tomado una determinación al ver que no se ha firmado tal acuerdo. La determinación de base en una reunión aquí mismo en esta plaza se ha determinado de que íbamos a parar el servicio. Ha sido consensuada por base. El acuerdo no se ha firmado. Mientras nosotros no veamos papeles firmados, documentación firmada, nosotros no podemos levantar el paro. Ustedes ahorita están en paro, no hay servicio, bueno, han suspendido los servicios. Desde el día de ayer hemos suspendido con una marcha desde espaldos por la petición de nuestros sueldos. En la noche se ha suspendido el servicio de vacío. El recogo de la basura con los casos se ha realizado de manera normal para evitar la aglomeración de la basura. Pero si el día de hoy no llegamos a una solución tripartita entre la empresa, la alcaldía y los trabajadores, nosotros nos mandamos a paro de brazos caídos. ¿Cuántos se les adeuda? ¿Cuántos trabajadores son? Son más de 60 millones que se adeuda de la alcaldía hacia la empresa. Nosotros somos 800 y pico trabajadores. Ahora ustedes entonces las medidas a asumir hoy día ya se prevé una reunión. Si es que en esto no se llega ya se queda con este paro indefinido. Sí, ya desde ayer ya hemos tomado la determinación de parar, pero si el día no se lleva a una solución, aquí en esta misma plaza vamos a tomar una determinación con las bases de parar el servicio. ¿Penderá también el recojo de basura por camión? Claro, todo el servicio se va a detener, exceptuando patógenos, que eso no vamos a cortar. Esas son las palabras del representante que nos daba a conocer acerca de que no se ha llegado a ningún acuerdo con la alcaldía y la empresa de La Paz Limpia para el pago de sueldos. Vamos a ver en qué solución puede dar la alcaldía para ya determinar algunas acciones. Ellos decían que ya se va a paralizar el recojo de basura en todos sus diferentes servicios que tiene La Paz Limpia. Este es el informe que se tiene en vivo para CTV desde el frente de la alcaldía de La Paz. Es así que nos encontramos en vivo para CTV ya en frente de las puertas de la alcaldía paseña, donde hay una manifestación por parte de los trabajadores de La Paz Limpia exigiendo sueldos y salarios que no se les habría cumplido por parte de la alcaldía. Por favor, explíquenos, bueno, ustedes las demandas, el alcalde, bueno, desde la alcaldía se informaba que se tenía ya un acuerdo para el pago de sueldos. ¿Por qué es esta movilización ahora? No se ha llegado a un acuerdo, no se ha firmado tal acuerdo. Ayer a las seis de la tarde hemos tomado una determinación al ver que no se ha firmado tal acuerdo. La determinación de base en una reunión aquí mismo en esta plaza se ha determinado de que íbamos a parar el servicio. Ha sido consensuada por base. El acuerdo no se ha firmado. Mientras nosotros no veamos papeles firmados, documentación firmada, nosotros no podemos levantar el paro. Ustedes ahorita están en paro, no hay servicio, bueno, han suspendido los servicios. Desde el día de ayer hemos suspendido con una marcha desde espalda por la petición de nuestros sueldos. En la noche se ha suspendido el servicio de vacío. Recojo de la basura con los casos se ha realizado de manera normal para evitar la aglomeración de la basura. Pero si el día de hoy no llegamos a una solución tripartita entre la empresa, la alcaldía y los trabajadores, nosotros nos mandamos a paro de brazos caídos. ¿Cuántos se les adeuda? ¿Cuántos trabajadores son? Son más de 60 millones que se adeudan de la alcaldía hacia la empresa. Nosotros somos 800 y pico trabajadores. Ahora ustedes entonces las medidas a asumir hoy día ya se prevé una reunión. Si es que en esto no se llega ya se queda con este paro indefinido. Sí, ya desde ayer ya hemos tomado la determinación de parar. Pero si hoy día no se lleva a una solución, aquí en esta misma plaza vamos a tomar una determinación con las bases de parar el servicio. Expenderá también el recojo de basura por camión. Claro, todo el servicio se va a detener, exceptuando patógenos, que eso no vamos a cortar. Esas son las palabras del representante que nos daba a conocer acerca de que no se ha llegado a ningún acuerdo con la alcaldía y la empresa de La Paz Limpia para el pago de sueldos. Vamos a ver en qué solución puede dar la alcaldía para ya determinar algunas acciones. Ellos decían que ya se va a paralizar el recojo de basura en todos sus diferentes servicios que tiene La Paz Limpia. Este es el informe que se tiene en vivo para CTV desde el frente de la alcaldía de La Paz.